Soy Watson Ulises y tengo la casa de Altasal, mirando la foto de Altasal. A ver, a ver, que no la veo. Que no la veo, eh. Sí, Altasal, de... Valtasal, canal Mega. De aquí, de Altasal, de la oficina de Altasal Mega. De acá en Chile, de la zona.